¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡No puedo más con esto! ¡Basta! ¿Me vas a decir dónde están las llaves? ¡Mándalo a Charlie! ¡Mándalo a Charlie! Si quiere puede rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Por favor, no! No te puedo creer. Dijo que no se me acorda de nada. Está confundida nada más. Dale esto. Dos veces al día. Sí o sí. Estás en alta voz, Mandril. Hola, Linda. ¿Me escuchás? Hola, Nico. Bueno, dos cosas. Una estás loca. Mirá que hay hombres. Y dos felicidades. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Linda Barba y Salvador Quiroga-Hamps. Prepárense para activar los implantes. Sí, sí. Tranquilos. Ya va a venirme a hablar con ustedes, ¿ok? Hace dos horas que está bien, Mamina. Bueno, no seas impaciente, Santita mía. Salud mío. ¿Qué pasa? ¿Ya habló, Bauer? No, pero en cualquier momento porque están todos reunidos. No lo dejes hablar. Llega a decir una sola palabra y el dolor de cabeza de Sheikah va a ser nada comparado con lo que le hago al resto de los chicos. Por mí que revienten todos. Vos vas a reventar si no lo frenás. Que te ayude, Luca. Manténme informada. Le informo. No sé cómo la soporto. Hola, Floripondito. ¿Qué querés saber del jefecito Bauer? Ya viene y habla con todos, ¿sí? Así que toma asiento. Así todos hablan con él. Nuevas órdenes. ¿Qué pasa con Nico, Feli? Ya viene, dulzor. Ya viene. Molly, estás en la altavoz. Empiezo por decir que esto no es usual. Se retrasó un poquito. Sí. Disculpen, ¿no? Pero no me refiero solamente al procedimiento, sino a tanto amor que veo en los novios. Es un momento muy especial, ustedes saben, para nosotros dos y también para todos ustedes. Entonces, quería tomarme aunque sea este ratito para darles las gracias a todos. Quiero agradecerles porque yo creo que nosotros dos no estaríamos en este momento ni juntos ni casados si no hubiera sido por ustedes. Y ahora que nosotros somos felices y ustedes también son felices y muy felices, me parece que llegó el momento de disfrutarlo. Y como creo en el destino, creo que el destino nos unió a propósito y el destino hizo que nos conociéramos a propósito. por algo el destino nos juntó y por algo nosotros, cada uno de nosotros elegimos todos los días nuestro destino. Este. Gracias. ¿Estás ahí, Mandril? Hola, hola, hola. Hola, sí, sí, perdón. Estoy acá. Bueno, no te duermas que falta poco, ¿eh? Si no hay más interrupciones. No, no va a haber más. Sigue. Bien. Linda Barba. ¿Acepta por esposo a Salvador Quiroga Harms? ¿Acepta por esposa a Linda Barba? Claro que sí, acepto, sí. Muy bien. Fírmen aquí. Bien, yo primero, con ella primero. Muy bien. Con el poder que me confiere la nación, los declaro marido y mujer. Ahora sí puede empezarse. Me casé, Mandril, me casé. Ya escuché, Pascual. Los felicito de corazón. Gracias. Gracias. A ustedes. Por dejarme estar ahí, porque... me hizo bien. Nico, te estamos esperando. Sí, abuelo. Este... vos sabés, Mandril, que hace un par de meses me pasó algo parecido. Yo... también me estaba casando por civil y mamá no estaba y... y se quedó en altavoz, así que... de una forma u otra fue como que estuvo ahí. Y bueno, estaban... todos mis chicos. Yo me estaba casando con el amor de mi vida. así que yo te quiero decir lo mejor porque yo sé lo que es el amor y yo sé lo difícil que es encontrar a esa persona. Tanto amor tenía por Silio y tanto amor tengo. Pero bueno, quiero decirles lo mejor. Ustedes que pueden, aménse y disfrútense y cuídense. Yo sé de lo que te hablo, amigo. El amor es lo único que te salva de toda la porquería que pasa en este mundo. Me pone muy feliz que puedas lograr este amor con Linda. Me hace acordar mucho mi amor. Bueno, eso, les mando un beso a los dos. Chau, los quiero mucho. Chau. Gracias. Te queremos. Ey, no vas a moquear, ¿eh? No. Dale, dale, fuerza, fuerza de la que tenemos que hablar. ¿De la que tenemos que hablar? La resistencia. Ya me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Chiquita, brava, te animás, vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos, andá, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. chau. A ver si puede, a ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Te animo y me reviso por tu cuerpo, tan bonita y caprichosa, en mi brazo yo te sueño. Ni piensas en tenerme, me perdiste y ya no vuelvo, aunque pidas mil perdones, nene, ya estás muerto. Si te morís por mis besos, nada me hace más gracia que eso. A ver si vuelvan, a ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si vuelvan, a ver si vuelvan por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. ¿Será que me estoy poniendo viejo? No, un poco flojito nomás. Eh, flojito, bueno. Bueno, por fin, Nico, ¿qué pasa? Sí, eh, Nico, me tenés que pasar la posta a mí, yo les cuento, tenés que empezar a delegar un poquito, che. Chica, chica, chica. ¿Estamos todos? No, falta Feli y el chico nuevo este. Lucas. Pero no seas un sol, pero por Dios. Lo voy a hacer y después lo estamos. No puede hacer. ¿Qué pasa, Feli? Nada, no pasa nada. Que se quiere ir del hogar. Eso pasa. No quiero, no quiero. Chicos, chicos, esperen un poquito. Quiero hablar con todos ustedes. Quedate acá. Compénsalo, por favor. No, 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 después hablamos. Yo no quiero hablar, yo quiero irme. A mí no me interesa si vos querés hablar o no, te quedás acá, voy a hablar con todos. Yo hablaría ahora porque estés en casa. Bueno, bueno. Ahora necesito decirle a todos algo muy importante. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que estés muy feliz. Gracias. Bueno, Linda, para la ley uruguaya, su nombre es el ahora Linda Barba Quiroga. Linda, ¿no? Bueno, con estos papeles usted puede salir del país. Para recobrar su identidad, nos avisa. Nosotros corregiremos todo lo que haya que corregir, ¿eh? Bueno. Gracias. Muchas gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias. Muy amable. Adiós. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Esposa. Esposo. Ay, qué loco, por Dios. Sí, no, ¿te parece? A mí es muy normal, ¿eh? Todo esto va a parecer un día para el otro una venida vestida de novia sin acordarme de nada, que aparezca un salvador en mi vida y encima terminar casando con él, pero es muy normal. Por conveniencia. Por supuesto, no hay otra manera, si no, no me casaría con él. Es por conveniencia. Bueno, ahora volvemos a casa. Seguimos el noviazgo como hasta ahora. En seis meses pedimos el divorcio y listo. ¿Vamos o te querés quedar acá a vivir en tu nueva patria? Dale, vamos. 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 Suárez. Sí, Luis Salvador. Se casaron. ¿Cómo? Sí, lo hicieron para que ella pueda salir del país. No pueden volver, infeliz. Lo frenás, como sea, o la vas a pasar mal, ¿entendiste? ¡Eh! Frankie. ¿Qué pasa? Si te enojas tanto vas a perder la autoridad, ¿eh? Anda a la mansión, Bauer está por hablar. Mirá cómo me dejó la cara y no vuelvo. Por unos días, aunque sea. Está un poco alterado, Bauer. Igual que vos. Fue una orden. Vas y lo frenás. Frankie, creo que ya hablamos de este tema de cómo nos pedimos las cosas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Podría ser? ¿Sabes que no es el día indicado para tus pavadas, Charlie? Andate ya. Gracias. Te vas a enfermar. Prepárense para activar los implantes. Pero todavía no están bien calibrados. Puede ser peligroso, Franca. Perdón, yo te hice algún tipo de pregunta, ¿vos? Callate y obedece. El amor que siente Floricienta emociona. Su ternura con nueve. Seguramente vos también vas a poder armar una familia con tu novio, digo. Sí, claro. Y su torpeza enloquece. Delfina y yo nos vamos a casar en junio. Floricienta. Solo en UPS. Nos gusta lo mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rudy Güemes. Es un placer encontrarnos aquí para compartir este rato, rato de circo. Así es, amigos, esta tarde vamos a jugar, ejercitar, probar distintas técnicas del circo. Por ejemplo, empezaremos con los malabares. La idea es lanzar para poder atajar. El movimiento básico, digamos, se pasa de una mano a la otra, lanzo, atajo, atajo, lanzo, de derecha, izquierda, de izquierda, derecha. Y cuando eso está ya bien y estamos con ánimo, pasaremos a la tercer pelota. Así es, es tranquila la idea, jugar, divertirse, practicar, que todo sale, es cuestión de tiempo. También podemos probar distintos equilibrios, como por ejemplo, con un paraguas, con un sombrero, lo que se les ocurra, la idea es encontrar el punto de equilibrio. También podemos hacer contact ball, que es cuando uno hace que la pelota flote, levite. Y si estamos en esto del circo, en el circo hay riesgo, amigos, por eso vamos a arriesgarnos un poco e intentaremos realizar malabares con algo realmente asombroso. Por ejemplo, con sables, pero cuidado, cuidado, no son cualquier sable, tampoco es cuestión de que lanzo algo y agarro un sable porque es peligroso. Para poder ir al riesgo primero hay que ejercitar mucho y ser un profesional en esto del circo. Un saludo enorme a toda la gente que ve y que disfruta Yups. Soy Rudy, ha sido un placer. Chau, nos vemos. Me voy andando. Chau. No se me quieren igual, aunque me lo pidan me quiero ir. Sentate ahí. Sentate ahí y escuchá como todos. Sentate ahí. Pero cómo les gusta, viejo, todo el tiempo haciéndome enojada. Les gusta, ¿no? Bueno, ahora sí. Es importante esto. A ver. No, no, apágalo, Tefi. Hola. Tef, ¿dónde estás? ¿El pechaje pasado mañana? Sí, ya sé, Gordi, lo que pasa es que me tienen una cabra y me van a dar por una pavada. Ya voy para allá. Cuídate. Un besito. Chicos, después me cuentan, dale. No, Tefi, después no, después no, por favor, sentate y escuchá. Es importante. Ni que vos no sos mi papá y yo no soy un aborfo en el hogar, así que ahorrate el sermón. Tenés razón, yo no soy tu papá. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Estás a cargo mío, nena caprichosa. Sentate y escuchá, igual que todos. Ya que estamos todos juntos, todos reunidos, ¿por qué no charlamos un poquito de estas actitudes horribles que tienen? No, no, Feli, Feli, pero una terapia no vendría más. Feli, Feli, basta, basta. Me angustia mucho esto. ¡Voy yo! No, eh... ¡Hola! ¡Basta! ¡Despacio, despacio! ¡La espalda, chiquilita! ¡No, no, no! El jefe quiere hablar, vamos, el jefe quiere hablar. Vamos, vamos. Qué linda. Vamos, tu vida. Qué linda reunión familiar. Sí, reunión familiar, la bono sea familia. Tomate las dales. Tranquilo, yo amo tu poder. Estamos en una charla, tío, así que no... Sí, sí, pero antes de la charla ya tengo que hablar con vos. No, habla con los chicos y después hablo con vos. Tomate las dales. Yo creo que primero vas a hablar conmigo. A mí me parece que no voy a hablar con vos. Ocúpate de ella. La borrega se metió en mi casa y me hizo una cama. Quiero que la elimines hoy. Mira, queremos viajar hoy, así que si no hay lugar no hay problema, contratamos un charter, lo que sea. Tengo un charter de cuatro plazas que sale en un rato. ¿Les viene bien? Sí, sí, perfecto. ¿Recién casados? Sí. Y a punto de divorciarnos. ¿Qué? ¿Qué tienes? Y divorciarse es lo más divertido que hay. Por favor, casarse es un trámite. Nosotros realmente nos casamos para poder divorciarnos y después ser más divertidos. Bueno, y yo te dije de divorciarnos porque también pensé que era lo mejor para vos, lo que querías. No te confundes, es lo que quería. Es más, ¿sabés qué? Si nos vamos a divorciar, ¿para qué vamos a seguir juntos? ¿O no? Ay, Dios mío, ¿por qué no te tranquilizas? No me voy a tranquilizar, no me voy a tranquilizar. Porque si a vos no te importa nuestro matrimonio, a mí tampoco. Así que, ¿sabés qué? Vuelvete vos solos y yo me quedo acá en Uruguay buscando mi familia sola. Andate, dale. ¿Te querés quedar? Vale, vale, ok. Se queda, se queda el tío Charly, se queda el tío Charly. Sí. Buenísimo, sí, escuchá. Hola, Natola. ¿Por qué le digo el tío Charly si no se sintió Charly? Ni siquiera sé si te llamás Charly. Sí, sí, sí. Esta rata que ven acá es un infiltrado, chicos, ¿sí? Así como están escuchando. ¿Qué pasa? ¿Están nerviosos? No, no, no. Atendés si querés. Ahora les explico. Ahora les explico. Ahora, atendés. Atendés. Esta basura... ¿Lo frenaste? Va a hablar. Pásamelo. Sí. Perdón, Nicolás. Para vos. No, no, no. Esta basura que ven acá... Ya que vos atiendo, es importante. No sigas, Bauer. Te vas a arrepentir. Vos te vas a arrepentir. Tu hijo va a zafar, pero los otros siete caen como moscas. Hablás y los líquidos, Bauer. Lo de Sheka fue un aviso nada más. ¿Sabés qué? No te creo, basura. Voy a hablar. ¡Los líquidos! Tengo que hablar. Mandales impulso a los siete. Máxima potencia. Si no les conté antes fue por miedo. Pero ustedes tienen derecho a saber la verdad. Es una locura, franca. Qué malo se hace falta. A mí nadie me desafía. Bueno, por mí, hablen, ¿eh? Sí, voy a hablar. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten bien? ¿Están bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Se sienten bien? Sí. Bueno, voy a hablar. Antes sonaba como una pantera rosa, no sé. Hola. ¿Qué pasa? Nada. Dale, hazme un favor. Hazme un favor. Anda a hablar afuera. Ahí está. Chao. Tomátenlas. Funcionó, funcionó, funcionó. Bueno, ok, ok. Yo sé que están asustados. ¿Se sienten bien? Sí. ¿Están bien? Dale, dico. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que es medio loco. Va a sonar medio demencial, pero esto es... No, no, no. De verdad, de verdad te lo digo. Feli, necesito que me escuchen. No se asusten. Si estamos todos juntos, todo va a salir bien. Confíen en mí. Este tipo pertenece a una organización especial que se metió dentro de la casa. Es un infiltrado, como les dije hace un rato. Este tipo quiere algo que nosotros tenemos que es importante, que es el reloj. ¿Tanto lío, pero un reloj? No es más que eso, es un portal. Algunos de ustedes ya lo saben, por ahí desapareció cielo. Pero para lo nuevo no se asusten, es un portal, está todo controlado, va a estar todo bien. Si estamos todos juntos, todo va a salir bien. Ahora ustedes tienen que ver con eso, con todo esto que está pasando. No sé, son una llave, no sé bien, lo voy a investigar. Lo único que les pido es que estemos juntos, que estemos unidos. Si nos unimos, todo va a salir bien. Esta gente es muy pedirosa. Así que por favor, estemos juntos y no salgan de la casa. ¿Sí? Pará un poco, ¿qué hice mal? Nada, nada, gracias por el episodio, gracias por el documento, no te puedo decir. ¿A dónde querés que me vaya? Nos estábamos yendo juntos de acá. Estábamos. A ver, miráme, soy Salvador, la misma persona con la que te casaste hace un rato, ¿qué pasa? El mismo que se quiere divorciar. Uy, no. Y por eso, por el chiste del divorcio, No me daño que sea ningún chiste, si vos no querés divorciar de mí, te lo firmo tan rápido No, yo lo dije para que vos te tranquilizaras. Vos querías salir del país, querías tu nacionalidad, por eso lo hice, para que te relajaras. O para que te relajaras vos. A ver, ven, sentate acá, por favor, te lo pido. Yo no me quiero divorciar. O sea, ¿cómo me voy a divorciar de la persona que me dio el sí? ¿Cómo me voy a divorciar de la persona que amo profundamente? ¿Cómo vos? O sea, sí, te amo, pero no digas nada. Aunque vos no sepas, aunque vos tengas, no sé, la sensación de que amás a otra persona, yo te amo, con toda mi alma. Perdona. Estoy tan... sensible últimamente, no me desvuela. Entiendo, yo entiendo. Yo entiendo, pero quiero que te quede claro que yo no me quiero divorciar. Y yo lo que quiero es otra cosa, parado. No, mamá, lo siento en medio, dale. Pero, ¿quiénes son estos tipos? No, no lo sé, no lo sé, no sé bien quiénes son, sé que son peligrosos, nada más. ¿Por qué no le das el reloj y listo? Porque Tefi no es un reloj, ya te expliqué, es un portal. ¿Cómo un portal? ¿Cómo que es en inglés eso? No, 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 debe ser un código, ¿no? No, no, no. Digo, cuando decís portal, debe ser otra cosa. No, 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 vale, un portal es un portal, es un lugar donde hay una gran fuente de energía y esta gente necesita esa fuente de energía seguramente para hacer cosas malas. Sobre todo si pienso en los medios que utilizan. ¿Qué medio, Nico? A ver, Nico, ¿nos podés explicar mejor porque no entendemos? Sí, hay una cosa que es importante, necesito que sepan. Esta es la misma gente que se llevó a monito. No, 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 pero tranquilo, ya está todo bien, yo tomé todos los recobos, no puede pasar nada con nadie, está todo bien. ¿Y qué más hicieron? Lastimaron a muchas personas. Hay gente muy peligrosa, me tuvieron amenazado, por eso estuvo Charlie acá, yo no podía decir nada, pero ya está, ya está. ¿A vos también te van a lastimar? No, no, hijo, no, no, ni a mí ni a nadie, no necesitan, no sé para qué, pero no necesitan. ¿Se dan cuenta por qué yo insistía que se queden acá? ¿Que es peligrosa, que me avisen a dónde van? Bueno, perfecto. Mi viejo tuvo algo que ver. ¡Ciaguito! Barto. Hay una cosa que yo no les conté, Mar, hay una cosa que yo quise protegerlo si no les dije. Barto desapareció de la clínica. ¿Cómo? Sí, 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 pero igual, aunque suene así medio loco, pasó eso, no tengo idea de dónde está, no se sabe nada, no puede ser él, él es un bebé de pecho al lado de esta gente que está metida en todo esto. Chicos, yo les conté esto para informarles, no para que se asusten, por favor, ¿sí? Quiero que estemos unidos. Chicos, unidos, va a estar todo bien, confíen en mí, no van a poder con nosotros, vamos a ofrecer una resistencia. Los implantes no reciben las ondas. Eso está claro, imbécil, lo que quiero saber es por qué. Hablá. Están por tomar el avión de vuelta. ¿Qué? Se vuelven, Franca. No, no se vuelven, y vos sos el responsable de que no pese en este país, ¿me oíes? Lo frenás, como sea. Como sea. Se juega tu cabeza en esto. Ni se mosquearon los chicos, ni un pestaneo. Contesten eso, ¿cómo puede ser? ¿Quién quiere un tecito para los nervios? No, no, gracias, Feli. ¿Me dejas solo, por favor, Marilas? Gracias. Yo no necesito. Ojo, ¿quieren que les traiga a Esperanza? No. Su hija, ¿no? No, no, gracias. La beba está durmiendo, así que dejarnos hablar. Feli, gracias. Sí, que no entiendan. Por lo menos, te quiero pedir que no entres en pánico, por favor. Sí. ¿Vos te estás olvidando que yo sobrevivía a los tigres de Bengala, no es cierto? No, no, Marvina, eso no fue en la India, fue en Brasil, tu selva estaba en Brasil, no importa. Otro tema. Marvina, hay gente acá adentro, hay gente que no tiene controlado, que sabe todos los movimientos, los tuyos, lo de los chicos, los míos, todo. ¿Y vos decís que hay tigres de pie, tipo micrófonos, esas cosas? No, 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 no te dispersas, por favor, te digo que hay gente peguirosa, tenemos que estar atentos. Bauer está detrás de todo esto, algo hizo y tengo que saber qué. ¿Pero cómo te animaste a desafiarlo? ¿No dijiste que ellos podían lastimarlos a la distancia? No, no, me la jugué, me la jugué, pero igual lo leo con un amigo mío. Sí. ¿Te acuerdas del otario? El físico. ¿El físico culturista? No, el físico cuántico. Bueno, él me explicó un par de cosas. Lo que me dijo el otario es que el reloj opera como un polo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensé, o yo supuse, mejor dicho, como había hablado con el médico, que evidentemente los chips que tienen los chicos envían y reciben energía neural. ¿Cómo sabés, Jordi? Eso es impresionante. No, no sabés, pero yo lo sé, por algo llamé al otario a mi amigo, el físico cuántico. Claro. No solamente eso me dijo, con el tema de la resistencia, yo te expliqué ya, la resistencia. Sí, eso que dijiste que éramos todos. No, te estoy hablando de una resistencia eléctrica. Ah. Es como un magneto, un imán, por lo que pone él acá, lo colocamos en el reloj para bloquear las emisiones electromagnéticas. ¿Lo colocamos en el reloj? Para bloquear las emisiones electromagnéticas. ¿Entendés algo de lo que te estoy diciendo? Nada. Bueno, el magneto que colocamos en el reloj impide la llegada de las ondas electromagnéticas que envían estos tipos, supuestamente, a los chips de los chicos. Ah. O sea que no los pueden lastimar. Mientras estén en la casa o cerca, no. El tema es cuando se separan de este lugar. Listo, los encadenamos en sus camas. No, no puedo hacer eso. Soy Feli, puedo pasar, no olvidé mis libros de cocina. Espera, espera un segundo, Feli. Lothario, mi amigo, está tratando de hacer un dispositivo para que los chicos puedan llevar y que puedan alejarse y no tengan peligro. Ay, sos un genio. No, no, yo no, yo no, yo ayudo a Lothario, ya te dije, yo mucho de esto no entiendo, es física cuántica. Ya sé, muy bien. La verdad, la dejamos pasar y le contamos todo. Dale, ¿sí? No, para. Ahí ya no. No quiero que lo sepa nadie. ¿Se llama, monjano? Y el repechaje dentro de poco, pero yo no puedo ni pensar en cantar él. Chico, Nico dijo que no nos alejemos de la casa. Sí, ya sé, pero me va a ser viento para un poco de aire, no sé. No, por lo menos a mí que yo, yo no salgo de una y ya estoy entrando la otra. Ey, ¿estás bien? Estoy. Espero que esta vez mi vieja no tenga nada que ver con esto. Chico, pero, tu papá estaba irrecuperable. ¿cómo va a tener que ver con esto? Lo que yo no puedo creer es el imán que tenemos para el peligro. Pero no tenemos que dejar que nos bajen los brazos. Tenemos que seguir pilando como hasta ahora. Sí, todo lo que quiera, pero, ¿ustedes se dan cuenta de que vivimos debajo de un portal la otra dimensión? El portal que se llevó así, ¿no? Es verdad, esto es como que vivimos como si nada pasara, como si no pasaran cosas raras. Si hay un portón ahí arriba... ¿Un portal? Bueno, eso, no sé, es tremendo. ¡El libro! Mar, ese libro nos cayó del cielo, ¿te acordás? Eso fue para nosotros. Sí, algo tiene que haber ahí. Tenemos que ayudar a Nico y me parece que tenemos que empezar ahí. ¿Vamos? Vamos, dale. Ahora voy yo, vayan. Vayan. Mat, soy yo de nuevo. Quería decirte que me encantó que hayas venido mi cumple y que, y que nada, vos me dijiste que querías hablar. Quiero saber eso. Te escucho. ¿Ya está hecho? ¿Ya está hecho o qué? Hice lo que usted me pidió. Le anulé una turbina al avión, van a estrellarse. ¿Qué? Usted no quería que los detuviera como sea. Bajalos ya de ese avión. De seguida, Franca. Mat, soy yo de nuevo. Cuando escuches el mensaje, llámame, ¿sí? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Está bien? Desgraciado. Dejá en paz a la chica. ¡Ala! ¡A correr! ¡A correr! De veras no te hizo nada. ¿Iba a matarme? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Perdón por todo lo que te hizo el motro de mi marido. Vi el video, Jasmín. Y estoy tan impresionada como vos. Eras tan chiquita. Yo no sabía nada. No sabía nada, me creí. No tenía idea de que fue José mío que mató a tu padre para quedarse con todo lo suyo. Lo juro. Me creí. En mi casa es tuya. Yo la estoy dejando hoy porque es tuya. Y lo que necesite, no dudes en pedirlo como una sobrina a su tía. ¿Por qué nos mató? Esto no es una respuesta, pero sí un recuerdo. Vine de Málaga. Era el relicario de tu madre. Pero... Yo... Yo soñé con esto. Ahora es tuyo. Se ve que no hice mal en guardar uno. Se ve que yo... Te esperaba. Por favor. Por favor, cuídate. Y resistí. Yo veré que ese desgraciado no vuelva a salir de donde entró. ¿Sí? ¿Sí? Te espero en casa, Jasmín. En tú. En casa. ¿Qué pasa? Ah, nada. Nada. Nada, nada. Cállate tranquila. No pasa nada. No, no. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Venía acá, Linda. Venía acá. Linda, venía acá. ¿Qué le pasa a ella? Linda. Linda. ¡Ay, te cinturón! Voy a su lugar, por favor. Quédese tranquila. Ya lo voy a controlar. ¿Estás a la tuya derecha, no? No sé, pero... Abrese ese cinturón, por favor, que es una emergencia. Quédese tranquila. Hágame caso. No. ¿Rupto? Chau. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo todo el día, querido! ¡Ay, me trajiste todas las bolsas! Muy bien, apoyalas en el piso, dale. Gracias. ¿Por qué cómprate tanto, tanto zapato, tanto zapato? A ver, nene, yo te pregunto por qué venís así vestido, Nicolás. Yo no te pregunto qué haces de tu vida. Primero no me llamo Nicolás y segundo no sé para qué tenés 14 vestidos, 30 zapatos. Ay, bueno, Nazareno, eso es un problema mío, no es un problema tuyo, ¿entendés? Yo tengo que ir a la Saban Premier impecable, increíble, con la mejor ropa. Entonces estrenó todos los días algo nuevo. Está bien, perfecto, está bien. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Bueno, a ver, saca mi agenda, dale. Quiero ver qué tengo en el día de hoy. A ver, contame. ¿Tenés unas fotos en una revista? No, cancelalas, la verdad es que no tengo ganas de posar. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Tenés una entrevista en la radio? No, ¿y de qué tengo que hablar? De tu vida. No, ¿sabés qué? No tengo ganas de hablar de mi vida. Otra cosa, a ver. Bueno, ¿tenés una cena de gala para beneficio organizado? No, 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 para, ¿sabés qué? Decirles que me duele la panza, que me fui a otro país. No puedo ir, no tengo ganas. No tengo ganas. Bueno, cancelalo. ¿Yo te digo lo que tenés que hacer? No, nunca te lo digo, Julián. No, pues, Joaquín. Bueno, ¿entendés? Sí. Bueno, ¿no hay algo divertido para hacer? ¿No hay otra cosa? Acá ya no hay más nada, pero si querés... Dale, Roberto, ¿me podés leer la agenda? No hay más nada, te digo. Si querés, jugamos al Ludo, Mati. A ver, Matías. Vamos a hacer una cosa. Sacá dos pasajes para ir a Francia. Uno en primera clase para mí y uno en, no sé, en las turbinas del avión para vos. Y nos vamos a Francia a tomar el té, ¿ok? Bueno. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Te gusta Ricardo? ¿Sí? Bueno, llévame las bolsas, ¿vale? Yo voy yendo para allá. Bueno, chicos, ustedes no se monden ahí que vamos a ver el final de Cassiangles acá por IUP. ¡Ya voy, eh! ¡Ya voy, eh! ¡Ya me tenés hasta acá! ¡Necesitamos viva, idiotas! ¿Cómo les voy a pedir que la maten? ¿Qué pasa, Frankie? ¿No te estás sabiendo hacer entender? ¿O estás perdiendo el templo? ¿Cómo estás disfrutando de todo esto, no? Y vos estás cometiendo muchos errores. Y vos sos el primero de esos errores. Pero ¿sabés qué? Todavía estoy a tiempo de arreglarlo. Y ¿sabés cómo? Andate. ¡Andate, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí, ¿y vos? ¿Qué? Estoy bien. Tuve un día terrible, tuve un día muy bueno. ¡Contame! Hablé con los chicos. Hablé con los chicos sobre el tema que te dije, que vos no estabas muy de acuerdo y lo tomaron bien, lo tomaron como adultos. Está todo bien. ¿Y los implantes y las amenazas? No funcionaron, no funcionaron. Está todo muy bien. ¿Y el dolor de cabeza de Sheikah? No pudieron. Arruiné todo. ¿Cómo? Hice algo. ¿Qué? Prefiero no contarte ahora para que estemos tranquilos. No, no quiero contarte. No, pero Nico, ¿qué pasa? ¿No confías en mí? No, no pasa por confiarme. Estoy protegiendo. Hay gente muy pesada. Prefiero que estés tranquila y que... No se va mucho del tema. Igual como estoy ya muy metida, me gustaría saber todo. Confía en mí, está todo bien. Nos tenemos que cuidar nada más. Vamos a reforzar la seguridad. Vamos a ofrecer resistencia. ¡Energénse, elegénse! ¡Aquí en el alfapón! ¡3945! ¡Viná! Es una falla eléctrica, ¿no? A ver, vení. ¡Vamos a la impidite, volvá! Vení acá, linda. Vení, vamos a buscar los paracaídas. ¡Ayúdame de mi caja! ¿No? ¿Para qué? Traeme mi caja, que vamos a buscar acá y de ruedas está. Por favor, vuelva atrás. Le abroches el cinturón con su compañero. Por favor, yo lo pido. ¡Apá, apá, apá! ¿Qué haces? ¡Todo que nada, por favor! ¡Todo que nada, por favor! ¡Todo que nada, que nada, que nada! ¡Todo que nada, que nada, que nada! ¡Todo que nada, que nadie lo sabe! ¡Ya está, chicos! Ya pasó. ¿Hasta cuándo tengo que tomar estas pastillas? Hasta que diga la doctorcita, mi cielo. Y ustedes a ver si se ponen fuerte y toman la merienda, ¿sí? ¡Ay, jefecito! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Ay, voy a buscar las galletitas! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo querés que nos sintamos, Pancho? ¿De verdad que no nos van a lastimar? ¿No te parece que te pueden lastimar? Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Está terrible, muy lindo. No olvides. Yo lo voy a cuidar. Vigan acá. Vigan acá. Vigan un poco también a mí. ¿Cómo estás, hijo? ¿Vos mejor? Yo ya sabía que algo pasaba. Pero ya que vos me dijiste, ya se me fue el miedo. Te vamos a subir, Pancho. Vamos, todavía, vamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? ¿Cómo vas a mandarlos a matar? No, pero es que yo no... ¡Estás loca! Necesitamos a Cielo Viva. Sí. Ya lo sé, señor. Le pido perdón porque cometí un error imperdonable. Dos en un día es demasiado. Averigüe inmediatamente cómo hizo Bauer para bloquear los implantes. Sí, es que estoy en eso. Estoy en eso. Hubo un error más y estás afuera. Y sabes bien lo que significa estar afuera. Rodríguez, preparen el galpón. Vamos a tener una charla con Bauer. ¿Estás segura de esto, Nike? Fabina, sé lo que te digo, por favor. ¿Pero vos cómo sabés que ellos van a hacer esto? ¿Mina, puedo confiar en vos? ¿Puedo contar con vos? Ya está, listo. Nico, Nico, podemos hablar. No, 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 metete adentro. Pero es que me quedé pensando en lo del portal. ¿Viste el libro que nosotros encontramos? De los candados. Por ahí tiene algo que ver con el portal. Sí, tiene que ver con el portal. Pero igual el libro se lo di a Charlie. Así que metete adentro. ¿Cómo? ¿Cómo que le diste el libro? Metete adentro, Rafa. No puedo hablar ahora. Metete adentro. Y cerra la puerta con llave. Nike, ¿qué es esto? No pasa nada. ¿Eh? No, despacio. Vamos, pará, pará. Hacé lo que te dije. Por favor, despacio. Adina, hacé lo que te dije. Por favor. Hacé lo que te dije. Por favor, despacio. ¿Dónde nos llevan? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que me dijo? Ya se lo llevaron. Pero ¿cómo le va a entregar el libro? Es una idiota. No, no es idiota. No le queda otra. ¿Y a nosotros qué nos queda? Nada. Nada, porque sin ese libro no podemos averiguar ni una punta del portal. ¿Cómo le vamos a ayudar? Evitando quilombos y haciéndole caso. Ya está. Cero bardos, ¿sí? Che, ¿por qué no vamos a afanar un auto? Es un chiste. Buenísimo. Ah, buenísimo. Bueno, bueno. Me voy a la cocina a tomar algo. ¿Vienen ustedes? Sí, vamos. Ya vamos nosotras. Dale. ¿Qué me terminaste de contar? Te salvo tu tía y después. Y me dijo un montón de cosas re lindas. Que me quería. Que era su familia. Que... Que me dejaba la casa. Y también que encontró algo de mi mamá. Mirá. Vení. 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 ¿No es increíble? Sí, es lindo. ¿Ya le abriste el capote? ¿El qué? Sí, ya lo abriste. Ah, sí abre. ¿No? Sí, sí. Ahí está. Una llave. Ay, 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 ay. ¿Me podés explicar qué fue lo que hiciste? No. No sé. No sé qué hice. No sé. Me di cuenta que era una cosa eléctrica. Y que, bueno, que había que hacer saltar la resistencia y... Y ese escudo era ideal. Pero no sé. Ahora, lo decís así como si fuera muy fácil. ¿Qué sos? Una física. ¿Qué sos? Una electromecánica. ¿Qué sos? No, por Dios, no sé. No sé, no sé. Si supiera, te lo diría, pero no sé. Lo único que sé es que esta caja tiene significado. Por ejemplo, la brújula. Se arregló con mi aguja que tenía yo en el tocado. Y esa brújula me llevó a mí hasta el escudo. Y el escudo después nos termina salvando a la vida. O sea, es mágico. Sí, no, ¿sabés qué? Vos, mágica. Un poco turbulenta a veces, pero mágica. A ver, igual, volviendo atrás a lo del divorcio. No, pará. Por favor, te pido que me perdones. No, vos, perdonadmigo. Yo estoy loco. Digo, ¿cómo te voy a hablar cinco minutos después de casarnos de divorciarnos? Otra cosa te tendría que haber dicho. Bueno, está bien. Por ejemplo, que no sea un símbolo de miradita. Bueno, eso sería muy lindo, pero no. Así como nos casamos por conveniencia, por apuro y demás, ¿por qué no nos casamos por amor? ¿Sí? Sí, digo, no sé, casarnos acá, en una iglesia, vos vestida de blanco, en una gran fiesta. ¿Te querés casar conmigo? Te asustaste, bigote, un poco, ¿eh? Ya extrañaba este lugar. Me gusta mucho este lugar. ¿Qué pasó? ¿Me extrañabas? Contarle a los chicos fue un error gravísimo. ¿Sí? Sí. ¿Vos qué decidió? ¿Un error? Puede ser, yo soy un poco bocón. Pero sé una cosa, ¿por qué no bajás y charlamos más tranquilos? No tenés idea a quién te enfrentás, Bauer. Si no cooperás, no vas a poder dormir. No, sabés que duermo muy bien y si no puedo dormir, me tomo una pastilla. ¿No te das cuenta que nunca vas a poder ganar esta guerra? Yo no estaría tan seguro de eso. ¡Quieto, suelido! Luego me quedo quieto, bigotes, ¿eh? Quieto, no se mueva. Bien, 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 muchachos. Desáteme, desáteme. ¡Bien, Nicolás, Bauer! Gordi, ¿estás bien? ¿Te alevió mi parte del plan? ¿Y quién va a ganar la guerra? Por fin te voy a hacer más cara. ¿Señor, insuló? Por fin te voy a hacer más cara. ¡Bien, Nicolás, Bauer! Cortamos. Bien. Acá está lo que buscas. Dale vos a andar. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. ¡A ver si puedes! A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán Ya me cansé, ya no jamás Quiero ser libre y volar Chiquita brava te animas Vení conmigo Acá está lo que me gusta Dale, dale, dale Vamos a bailar Vamos juntos Hasta el final A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si suerte A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán ¿Y tu tía no te dijo de dónde era? No No No, ni siquiera me dijo Que había una llave Dentro del relicario Pero bueno Tendré que ir a la casa Para barriarles ¿Y si? No, nada ¿Qué? No, nada Decime, quiero saber No, que sí A ti hoy a mí nos cayó Un libro del cielo La llave podría estar En un relicario Pero igual cualquiera Se me ocurrió en el momento Nada más ¿Vos decís? No, yo digo cualquiera No me desbola en serio No creo que esta llave Te haga ver con el libro Hace mil años Debe estar en ese relicario ¿No es que hay camaritas En algún libro? No, no, no No hay camaritas Yo traje un físico Revisó todo Me opinan No hay camaritas ¿Seguro? Eso sí Esto es al viejo estilo Alguien que es un informante Charly No Jamás esa cara de descubierta El informante siempre busca tu confianza No se muestra Hola, ¿qué tal? Franca Basta, basta, basta No, basta, basta Terminalo con Franca Basta Todo el tiempo con los celos Con Franca Franca no sabía nada Ni lo del magneto Ni lo del reloj Nada sabía Ni siquiera lo de la cama Bueno, buenísimo No son celos Me parece que es Franca Y punto Nos casamos por iglesia ¿Sí? Bueno, por fin una buena ¿Cuándo? No sé, prontísimo Pero igual no te estoy llamando Para hablar de mí ¿Voy para allá Y me contás todo? Dale, dale Me ponés muy feliz Si podés hablarme de vos Es una buena noticia Te quiero mucho Te espero Por favor Por favor, me parece ridículo Somos dos personas Estamos trabajando Pero ya lo escuchaste a tu amigo Gordo No perdés nada Es eso Es Franca Es Franca Te lo juro, es Franca ¡Eh! ¿Qué haces acá? ¿Vos tenés un tocadiscos? Tocadiscos no ¡Sí! No, no, no Tenemos tocadiscos, tenemos todo No, acá dice Tenemos tocadiscos No, tenemos, tenemos Yo tengo uno que puesto Una persona que te lo presto Para que no tienes Tienes uno ahí en el placar ¿Pero por qué? Sí Ah, porque quería escuchar el disco Que había dentro de la caja Eh, bueno Bueno Se lo damos, se lo damos ¿Quieres usarlo? Vení, vení ¿Por qué no venís para acá? ¿Lo escuchás acá? ¡Dale, vení para acá! ¿En serio? Ay, gracias Decirle que voy para allá Dale, beso Podemos tomarnos una foto contigo Sí, claro Ay, gracias En Youth, estrella, eres tú ¡Dios!